¡Suscríbete al canal! 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 Y descubrir dónde enfocarse tus esfuerzos en encontrar evidencia del culto. Bueno. Ah, tú no te preocupes por el peligro. ¿Qué peligro? Es mi cuarto o quinto nombre. O sea, que tranquila. Pareces cansada. ¿No has dormido bien? No, no me lo ha pedido. A ver, ¿pesadillas? ¿Pesadillas de qué estilo? Esos sueños son lo bastante inquietantes como para no dejarte dormir. Bueno, ¿tú también? ¿Has ido malo o no es yo? Estas sueños son... ...disturbantes y frustrantes, pero... ...las van a pasar. Están mi deshacer y nadie más. Ok, vamos a ver. Segunda tirada de persuadir. ¿Por qué no me hablas sobre esos sueños? Puede que sea de ayuda. ¡Por Dios, te quiero! Quizás tú eres correcta. Tener la perspectiva de otro en estos sueños no es una buena idea. Yo... ...yo caer en el sueño. Siempre caer. Cerrado de una heavy blackness que chocó y me derrumbó. Las manos de la mano se acercan a mí. Y las voces... ...una cacofón de escuelas que me pidieron por ayuda. Y... ...y entonces veo una escuelita de escuelas. Es Benfic. Él está de atrás de mí. Y yo le voy a atraer a él. Pero siempre me iludia en la oscuridad. Las voces se acercan mucho más más. Están acusando a mí. Me acusando a mí. Y yo... ...yo me siento maldito. Aunque no sé por qué estoy acusando. Yo llamo por ayuda. Por que ellos se detengan a sus asuntos. Pero voy sin deshacer. Y luego me acusando a la figura. Y veo que no es Benfic. Él me giró y miró a mí con los ojos sados. Y sé que es un llor. Y luego mi Dios me vuelve a mí. ¡Hostia puta! Estos... Estos son mis sueños. Quizás ahora puedes entender por qué no les deseo discutirlos. Estoy... ...focada de lo que pueden decir. Es comprensible. A mí también me asustaría. ¿Qué tal de tú decir? Estoy feliz que te lo conté al menos. Se hace que el sueño se ve un poco más pequeño ahora. Me siento mejor por eso. Gracias. Uy, pues si quieres me la cuentas ahora, ¿eh? Hasta entonces, por eso, vamos a regresar al sujeto de tu trabajo. Eso es algo que podemos enfocarnos, al menos. Yo quería ir a esta cuestión. Tengo algunas preguntas sobre esta misión. Que bueno, que misión ninguna. Porque la misión en general es encontrar la secta. Pero vamos, que yo solo te quería hacer algunas preguntas. Y me ha surgido esto de lo de los sueños. Y digo, mira, pues vamos a preguntarle. A ver, a ver si es posible. La verdad es que cuantas más cosas sepamos de ella, mucho mejor. Porque en la primera parte del juego, en el primer episodio, primer capítulo, se mostró como un poco reacia. A abrirse y ahora, pues con todo esto de lo de Fendrick, de lo de Dester, pues ya parece que un poquillo, o sea, abre un poquillo más. A ver. ¿Qué vais a hacer, Aringen y tú, mientras yo busco? De acuerdo. ¿Qué me propones para buscar esta secta? Tiene varias ideas sobre lugares donde el culto puede ser escondido. Actualmente, él está trabajando en encontrar un camino a la ciudad de Luskan. Sus puertas han sido cerradas desde que la plaga en Neverwinter comenzó. Sugiero que hablar con Eren sobre dónde estos lugares podrían estar. Seguir por cualquier idea sobre el crecimiento de cultos antiguos o actividades adecuadas. Una vez que un camino a Luskan se encontró, puedes buscar ahí también. Oh, tenemos que ir a Luskan. Ah, ¿qué debo hacer si descubro alguna cosa? ¿Por qué no buscamos más en Noiver? La investigación continúa dentro de la ciudad. En realidad, Lord Nasher está escondido a Neverwinter por más traces del culto. Es su sentimiento, por ejemplo, que la verdadera fuerza del culto está fuera de Neverwinter. Y que es tu esfuerzo aquí que proveerá lo más valioso. De acuerdo, pero ¿qué es lo que sabemos exactamente sobre esta secta? Aparte de, bueno, que hay una especie de conclave o de ser que está en el escalafón superior de todo lo que es la cabeza, digamos, de esta hidra. Que se le llama el Anciano o los Ancianos. Muy bien. Pues, nada más. He visto este cajón aquí y me estaba haciendo ojitos. Vale, vamos a hablar con... Bueno, están aquí todos, absolutamente todos los compañeros. De acuerdo, está aquí Linu, aquí vemos a Dailan, nuestro querido Tommy, Roetorbo, Sharwin y aquí está Corposteo. Y, bueno, pues otros tantos aventureros que han sido llamados para encontrar a toda la secta esta que está detrás. Y, bueno, obviamente yo me escogeré a Tommy. Aquí las historias de los personajes secundarios, de los acompañantes, continuarán tal y como vimos. Bueno, ya hemos terminado el capítulo 1, entonces pues se hace un reset de las misiones completadas. Y, en fin, aquí en el primer capítulo vimos, nos explicaron un poco de dónde venían, ¿vale? Tommy pues venía de Puerto de Cali. Dailan pues de las tribus de los Uthgar, que eran los humanos. Que, bueno, que combatían férreamente contra los orcos, Sharwin era de Neuver, Linu venía de un cónclave clerical de los seguidores de Seainé. Y, bueno, Roetorbo pues de otra especie de abadía que sirvían pues a la muerte y tal. Y, bueno, en el primer episodio vimos su pasado y aquí seguiremos viendo un poquito, digamos, de cómo lo que buscan, lo que, digamos, porque van a seguir buscando cosas. Y a lo largo de este capítulo 2 nos van a pedir pues que encontremos determinados componentes, determinadas cosillas que ellos necesitan para completar pues su parte de la historia. La verdad es que aquí patina un poco mi recuerdo. Pero, bueno, intentaré conseguir, aunque la verdad es que Tommy me tira muchísimo por sus habilidades con las ganzúas. Pero intentaré cambiar un poquillo. Sobre todo Dailan, creo que en algún momento Dailan me servirá de mucho. Pero ya os digo, a partir de este capítulo 2 no me acuerdo de nada. Tengo muchísimo más reciente siempre el capítulo 1, todo lo que vendría siendo el capítulo 1. Pero ya al final del capítulo 1 ya estoy como un poco, mmm, esto era así, esto era... Así que, bueno, no os toméis esto como una guía. Yo siempre lo digo, mis gameplays no son guías, no son walkthroughs, sino que, bueno, son... Partijuegos, son experiencias que, bueno, que estoy como reenganchándome a partes de mi infancia, adolescencia. Y por eso no son guías per se. Aparte, como tenemos el tema de los alineamientos, aquí cada cual pues se puede hacer un personaje que le dé la gana. Y, bueno, en mi caso pues soy druida. Y, bueno, con todo, con todo lo que ello conlleva. Que en el episodio, en la final del episodio anterior, contra los no muertos de Dester, la verdad es que se complica un poquillo más la cosa. Pero, bueno, vamos a hablar con Arim. Ah, muy bien, ok. Me ha llamado provinciana. Ah, no, providencial, vale. Y yo, perdona. Es algo provincial. Es que lo he leído tal cual, digo, es algo provincial. Y he dicho al momento, perdona, chico. Y nada, nada, lo he vuelto a leer. Algo providencial, vale, eso me gusta más. Y yo, claro, partiendo de que soy druida, digo, a ver, esto de provinciana me ofende. Pero eso no es como debemos comenzar. Soy conocido como Aaron Genn, y he servido a nuestro señor Nashor por algún tiempo. Espero que pueda ser de uso similar a ti ahora. Ok. Encantada de conocerte, me llamo Nexafir. Oh, I'm ok. Uy, tan bueno no serás tú, ¿no, Arim? Eh, me dijo que tú me contarías los detalles. Vale. que la locación exacta del culto sea encontrada, y que estamos seguros de que cualquier guión que descubrimos no sean atentos y decepciones. Erabeth no estará satisfeita hasta que encontremos al menos dos guión separados que aporten a la misma locale. Esa es tu trabajo. Sé que tengo un guión posible para ti. Hay una noticia extraña sobre una serie de cavernos que están en el norte de Port Last. La investigación puede revelar que el culto sea escondido allí. Mmm, de acuerdo. Ok, el bosque de Neuver, la ciudad de Luskan al norte y el camino del sur, las tierras salvajes. Tenemos varios frentes abiertos que a lo largo de este capítulo 2 vamos a tener que ir visitando junto con otras misiones secundarias que ahora pues intentaré coger casi todas ellas porque nos van a ir apareciendo más a lo largo de todas estas localizaciones. Ok, pues háblame de estas cuevas. No, de veras, no son preocupación porque un osgo es, bueno, un desafío bastante, bastante peliagudo. Junto con los orcos ya ni te digo. Vamos, que lo mismo, esta gente, las criaturas, estas humanoides tienen un plan o alguien les ha metido dentro de un plan mayor. Uy, esto ya es raro. Normalmente los orcos, los osgos no, porque los osgos no suelen ser muy inteligentes. Los orcos sí que tienen cierta inteligencia, pero es raro. Los orcos son bastante reacios a recibir órdenes de humanos, salvo que esos humanos demuestren su fuerza. Si a través de la magia o lo que sea les demuestran que son mejores que ellos, pues sí que se pliegan un poquillo. Pero no es común que un orco se agache la cabeza. No podemos permitirnos ningún error. Vale, es que lo he cortado, lo he cortado antes. Sí, quiero saber de los demás lugares donde debería buscar. A ver, primero nos han dicho la cueva porque entiendo que, por nivel, la cueva será lo más facilillo. Pero estaremos indagando por esta localización, por puerto final, para ver qué otras misiones nos pueden ofrecer. De acuerdo, ¿por qué está cerrada Luskan? A este señor le pasa como con Aribez, que deben de haber cogido... No sé qué voces les ponen cada uno. Deben de ser gente bastante popular o debió de ser bastante popular. Porque la verdad es que les han dado muchísimas frases para que... Vamos, como que los han explotado mucho y Aribez le pusieron... Creo que casi todas sus frases, salvo una o dos, son narradas. Y a ese señor le pasa exactamente lo mismo. No sé quiénes les ponen las voces, pero vamos... Estoy viendo que Ari debe de ser el que pone la voz a Ari, el actor de voz que le pone la voz a Ari, debe de ser muy famoso, si no conocido, dentro del mundo del doblaje. ¿Por qué crees que los sectarios podrían estar en Luskan? ¿Por qué crees que los sectores podrían estar en Luskan en Luskan? ¿Cómo llegó Luskan? Me han dicho que Luskan está al norte, ¿no? El norte norte te llevará a través de la costa y directamente a las puertas de la ciudad. Como dije, entrar a la ciudad será más de un problema que alcanzarlo. Voy a intentar remediarlo lo pronto como posible. Bueno, esto es un bloqueo. Los bloqueos, al igual que no podíamos salir de la ciudad de Neuver, pues aquí no podemos entrar a la ciudad de Luskan todavía. Tenemos que seguir investigando los alrededores. A ver... Dime algo del bosque de Neuver. Hombre, tocallos míos, pues será un placer ir allí cuanto antes. Un poquillo de naturaleza no me vendría mal, porque... No sé en qué versión era, pero en Dungeons & Dragons los druidas no suelen estar mucho tiempo en las ciudades, porque la verdad no sé si podrían llegar a perder su vínculo con la naturaleza. Entonces, pues, tienen sus cónclaves y, digamos, sus directorios dentro de la ciudad, pero siempre suelen estar muy atados a algo natural, a que haya, pues, una especie de, bueno, parque, bosque, una zona arbórea dentro de las ciudades o un claro, quizás, una plaza o lo que fuera, donde allí, pues, tienen su templo o su comitiva y allí, pues, es donde, digamos, promulgan su amor por la naturaleza y conciencian a la sociedad de, bueno, de que tiene que haber un equilibrio entre lo que es la civilización del ser humano con sus ciudades y tal y lo que es el bosque, que tiene que haber un equilibrio. Muy bien, ¿qué sabes del lugar? Pero vamos, que estoy divagando, ¿vale? Con respecto al tema este de los druidas. No es común que un druida puede sentirse como un poco raro en la ciudad, pero creo que no se aplican penalizadores ni nada de eso. ¿Ni siquiera otra druida? Pues vaya, que bosque más poco hospitalario. ¿Por qué crees que podrían estar allí los sectarios? El druida, Eil, ha enviado varias letras a Lord Nasher desde hace tarde, pregando por ayuda contra alguna novia fuerza que asaliza el bosque. Lord Nasher hubiera dado la ayuda que el druida requería, pero no podía, debido a el caos dentro de la ciudad. Neverwinter debe venir primero. Eil ha enviado no más mensajes en los días recientos, y es posible que los druidos existan no más. A ver, si la secta tiene que ver con tema de no muertos, es muy poco probable que haya no muertos en un bosque custodiado por druidas, pero si la magia negativa, la magia oscura de la muerte, se ha apoderado de un bosque, esto significa, y dicen que el bosque no recibe muy bien a los recién llegados y lo llega a contaminar la magia negativa, es muy probable que el círculo druídrico que esté ahí haya caído o haya sido preso de alguna energía oscura que puede haberla. Cuando viene gente de fuera e instaura algún culto o lo que sea, en un bosque o en una zona custodiada por druidas, estos a veces no se percatan del mal hasta que no les estalla en la cara. Muy bien, ¿cómo llegas al bosque de Noire? Creo que está al este. Sí, vale. Ok, pues primero vamos al tema este de los osgos, de los orcos y tal, de los humanoides. Luego supongo que tendremos que ir al bosque y finalmente este será el tema de la ciudad. Ah, bueno, sí, el Camino del Sur. ¿Qué hay en el Camino del Sur? Oh, un bosque quemado. ¿Qué sabes del lugar? Es que Bosque de Quemado tiene un nombre muy peculiar. ¿Ah, sí? Ah, pues muy bien. Otro mago pitado de la cabeza. ¿Por qué crees que podrían estallir sectarios? Muy bien, pues habrá que investigar. Muy bien, pues partiré ahora porque ya... Ay, no le he preguntado por puerto final. No le he preguntado por puerto final. Puerto final, sí, sí, háblame de esta localización. Hay locales que podrían decirte más de esta ciudad, mi amigo. Mi conocimiento de esto es limitado. Ah, ¿crees que aquí podría estar actuando la secta? Hace lo mejor para investigar el puerto final antes de que hicieramos nuestra base aquí, mi amigo. Pero lo que te sugieres no es imposible. Puede haber sido cosas en este lugar que me han perdido mi noticia. Una investigación sobre tu parte no es sin merito. ¿Sería posible contratar ayuda aquí? Ok, pues nada. Muy bien, pues vamos a hablar con Tommy, Tommy. Muy buenas. Me sorprende verte aquí, Tommy. Sí, bueno, ¿qué se supone ya de hacer un mediano como yo? ¿Ir a donde esté el dinero? Después de que nos separáramos a señorita Arived se dirigió a mí y me dio mucho dinero para emprender esta misión. Se supone que todos vamos a ayudarla en la búsqueda. Parece que Lord Nasher quiere librarse de todos los sectarios que empezaron esta pelea. Bien por él. Sirve para demostrar que no todos los viejos son inútiles y deben ser asesinados. Ajá, así que te ha reclutado Arived. La señorita Arived ya me ha pagado y debo añadir que un buen dinero. Parece como si ese tal Nasher eructara oro. Solo me dijeron que ayudara en lo que pudiera. Es de lo más agradable e impreciso. Supongo que no querrás nada, ¿verdad? ¿Dispones de información de la secta que está detrás de la muerte abullante? Nada que no sepa, no. No obstante, si me preguntas creo que hay que buscar en Luskan. Oh, sí. En la ciudad abundan los piratas y los ladrones. Entonces te aseguro que se acoge bien a todo el que tenga mala reputación. Yo mismo he estado allí unas cuantas veces. El mejor escondite para una rana es entre sapos. Pero no tengo pruebas que lo sustenten. Muy bien, pues me vendría bien que me acompañara un buen pícaro. Bueno, qué coincidencia que yo resulte ser un buen pícaro. Estupendo. De todos modos, este pueblucho estaba empezando a aburrirme. Bueno, pues ya al menos no tenemos que pagar para que nos venga siguiendo. Que tuvimos que desembolsar lo que no está escrito. Pero bueno, salvo Tommy, no pudimos perseguirle al principio. Pero ya luego los demás un poquito sí. Una poción de heridas graves. Dios mío, me quedé sin material de curandero. No voy a comprar nada porque la verdad es que tengo bastante. Pero el material de curandero ya veis que al final del episodio anterior resultó indispensable. Para terminar con las enfermedades y demás que teníamos, los hándicaps que teníamos aquí arriba. A ver, Kendrak. ¿Apuntarme a qué? A la maldita cofradía de mercenarios, claro. No es esa la razón de tu presencia, a no ser que no hayas venido a entrenarte. Espera, yo te sitúo. Eres de las que vinieron con Lidia y Beth. ¿A que sí, de Neuver? Discúlpame, chica. Es que estos días pasan muchos frasteros por la ciudad. ¿Hay algo que puedo hacer por ti? A ver, preséntate al menos. Me llamo Kendrak, jefe de esta cofradía y alcalde del puerto final. También conocido como el primer capitán. Y tu nombre es... encantada de conocerte. Me llama Nexa Feiren. Sí, creo que ahora recuerdo que la señora mencionó tu nombre. De hecho, dijo que eras una heroína. Lo que hace que me alegre doblemente de tu llegada. Tengo un problema con el que alguien competente como tú podría... Ayudarme. Además, podrías ganar algo de dinero. ¿Te interesa? A ver, cuéntame. No hace mucho que me han llegado noticias de aguas profundas. Por lo visto, un grupo de criminales se han escapado de la prisión de Woolwark. Un grupo peligroso de asesinos y gente de esta calaña. Según se dice, el grupo se dividió para evitar que los capturasen. Pero todos ellos están en esta región. Eso me pone nervioso, ya lo creo. Se ofrece una cuantiosa recompensa por la oreja de cada uno de ellos. Marcada con el sello de Woolwark. Como prueba de que han muerto. Es una tarea demasiado peligrosa para encomendársela a mis hombres. Pero quizá tú estés a la altura de este reto. ¿Qué te parece? ¿A cuánto ascienden las recompensas? Cinco criminales escapados y una recompensa de 300 piezas de oro por cada uno de ellos. Oh, ok. Pues es bastante dinero. ¿Son 1.500? ¿1.500 por todos? Diría que sí. ¿Y cómo son de peligrosos esos hombres? En realidad no todos son hombres, pero sí que son letales. Si los encuentras, ten cuidado. Por lo menos ahora están separados, no juntos. Vale, entonces tendría que traer sus orejas. Sí. Ya no los quieren vivos. La marca de la prisión que llevan en sus orejas les identifica. Y es más fácil que llevarse el cuerpo. De acuerdo, pues lo haré. Es un alivio oír eso, chica. Si les dejas libre y con vida a estos criminales, darán problemas, estoy seguro. Espero que los encuentres a todos. Vale. Los cinco se llaman así. Thor, Styrge, Draco, Dalila y Jeskar. Vale, háblame de Thor. ¿Tú eres un minotauro? ¿What? Así que debería ser fácil de distinguir a donde quiera que vaya. Es un guerrero fuerte y fiero, pero un poquito cabestro. Me han dicho que aún tiene muchos amigos en Luskan. A lo mejor está allí, o por lo menos tratando de hacerlo, de acceder a la ciudad. A ver, Styrge. Styrge es un bicho raro, un ladrón gnomo, que según se dice cree ser el hombre más listo del mundo. Un gnomo fue visto por última vez en las tierras salvajes a lo largo del camino del sur. Aunque podría encontrarse en cualquier punto de ellas. Muy bien, háblame de Draco. Draco es un elfo, un bandido de renombre, que en los bosques se encuentra como pece en el agua. Es engañoso y artero, además de poseer gran habilidad con el arco. Uy, vamos a tener duelo de arqueros aquí. Nadie ha visto al elfo, pero no me cabe duda de que estará escondido en el bosque de Noiver. Mejor será que le busques allí. ¿Y Dalila o Delaila? Una mediana con reputación de cruel y perversa. Es una asesina procedente de Luskan. No obstante, según he oído, la ciudad está bien cerrada, así que dudo que se encuentre allí. Lo último que se sabe es que fue vista al este de la ciudad antes de desaparecer por completo. Vale, o sea que tanto Thor como Dalila están por los alrededores de Luskan. A ver, ¿y de Jerskar? Jerskar es un fiero semi-orco. Él fue el cerebro de la fuga de todos estos criminales. De todos los que se han escapado, Jerskar está siendo el más escurridizo. No tengo ni la menor idea de dónde podría estar, aunque no debe de andar muy lejos. ¿Vale? ¿Puedes entrenarme? En un periodo de tiempo tan breve no te sería de mucha utilidad, muchacha. Además, ya te he dicho que la cofradía está llena. Ok. ¿Vendes armas y armaduras? No. Si eso es lo que buscas, habla con Hajar en el yunque agrietado. Él tiene cuanto puedas necesitar, te lo aseguro. Ok. Pues nada. Me voy al yunque agrietado a una velocidad media. Porque la verdad... Yo esto lo he cogido, creo que sí, ¿no? Ey, me he dejado esto aquí. Vale. Pues vamos a abandonar esta habitación. ¿Qué es lo que dice Tommy? Es un alivio poder dejar la ciudad con tanta muerte, tanto zombie, tanta, en fin, infección y demás historias. Bueno, dejamos al resto del grupito aquí. Ya volveremos a por ellos si los necesitamos. Aunque, vamos, me he pasado el primer episodio con Tommy. La verdad es que la lucha final habría preferido tener a Dailan o si no a Linu. Linu con... What the fuck? Linu con el tema de ser clérigo y con tanto no muerto que había en la zona. La verdad es que hubiera sido un buen punto a tener en cuenta. Pero mira, es que yo soy muy cabezota. A ver, hijo del granjero. Tú eres una aventurera, ¿verdad? O sea, saludos. Esto a mi papá y a mí nos vendría bien tu ayuda. A ver, tranquilízate. ¿Qué se supone que... ¿Cuál se supone que es el problema? Bueno, yo y mi padre se llama Geralt. En Puerto Final lo conoce todo el mundo. Vivimos en una granja al norte de las puertas de la ciudad. Hay muchos monstruos que viven en las colinas que rodean nuestra granja. Normalmente no nos molestan, pero últimamente se han mostrado muy atrevidos. Tendiendo emboscadas a viajeros y caravanas. Llegaron incluso a secuestrar a mi madre. Mientras mi papá y yo no estábamos en la granja la semana pasada. Por eso me mandó mi padre a la ciudad a buscar ayuda. ¿Quieres que encuentre a tu madre? Solo necesitamos tu ayuda. Lo único que pido es que vayas a hablar con mi papá. Geralt, nada más. De acuerdo. ¿Te ayudaré? Estupendo, mi señora. Seguro que mi papá te lo agradece. Para llegar a nuestra granja tienes que salir por la puerta norte y continuar un poco por el camino. No me quedaré aquí para encontrar... Yo me quedaré aquí para encontrar a más gente que enviarle a mi papá hasta que me llame para que vuelva. No obstante, seguro que tú lo solucionas. Voy a hablar con él. Muy bien. Madre mía. Bueno, pues ya veis el mapita. El mapita es una delicia. La verdad es que tiene bastantes cosillas. Aquí está el cuartel de mercenarios de Kendrak. Posada, armas de alianza. Aquí tenemos un templo. No sé de qué dios será. Darsena, no sé qué es. Estos son los muelles. Y casa de alcohol. ¿Dónde demonios? Ah, vale. Casa de alcohol. Casita de Wanef. El yunca gritado. Aquí es donde tengo que venir. Los mil y un artículos mágicos de El Tora. Vale. Arboleda de Valar. Y Granja Solitaria. Camino del Sur y Bosque Quemado. Camino del Este y Bosque de Noiver. Y Camino del Norte. La Posada del Grifo Verde. Vale, pues aquí es donde tenemos que ir primeramente. Tal y como nos ha indicado Arim. Pero bueno. Vamos primero. Ay dios. He cerrado el mapita. Voy primero al tema este del yunca gritado. Porque no es posible que tenga 109 de peso. Y claro, tengo todo esto que vender. También tengo la capa. Al final me he guardado una por guardármela. Pero es que no puede ser. A ver. Esta hermosa muchacha observa con aire desdeñoso a otros lugareños. Y después sonríe al verte. ¿Qué me vas a contar, chica? Humana. Humana. Vamos a ver, chica. Me emociona mucho ver como una mujer de personalidad decidida puede destacar en este mundo. Claro. ¿Cómo te llamas? Me llamo Shaldrisa. ¿Cómo llaman a una audaz aventurera como tú? Esto me gusta. Chiquilla, me llamo Nexa Feiren. Te agradecería un poco menos de euforia juvenil. A ver, chica. Eso depende de a quién esté matando. Yo prefiero Nexa. Hostia. Las dos opciones que nos dan son bastante... Bastante... Es como depende de a quién esté matando. A ver, venga, pues me decanto por esto. Oh, lo sé. Me dejo llevar. Es que esta ciudad es tan apagada y agobiante que conocer a alguien interesante como tú resulta excidante. ¿Qué es exactamente lo que no te gusta de esta ciudad? ¿Bromeas? Esto es una zona muerta. Aquí no hay nada que hacer. A ver, apenas puedo mantenerme despierta sin bostezar de aburrimiento. Conténtate con tu vida cómoda y segura y deja de lloriquear. Es que, claro, está muy fácil... Es muy fácil quejarse, pero, coño, coge una espada y vente conmigo. Se te va a quitar la tontería en cuanto sufras el primer golpe. Niña, hay cosas peores que el aburrimiento. La vida es bastante peligrosa en el mundo exterior. Y seguro de que tú ya has experimentado todo eso antes. ¿No lo ves? Esa es la oportunidad que quiero. ¿Y por qué me lo cuentas a mí? Podrías llevarme contigo. Tú serías mi guía y yo tu fiel pupila. Nuestra unión nos permitiría alcanzar la fama. A ver... ¿Siempre tengo que tener a alguien? A ver... Que una cachorra ansiosa me distraiga cuando estoy en medio de un combate. Búscate la vida. No es mala idea. ¿Qué tal si vas a buscar tus armas y armadura y nos encontramos aquí en unos minutos? Oh, vaya. No tengo nada de eso, pero... Ya sé. Dame mil de oro y voy volando a comprar algunas cosas. Eso es demasiado. ¿Qué te parece doscientas de oro? Compartiré mi comida contigo. ¿Quieres que vista como los golfillos callejeros? No lo creo. Mil de oro es lo justo. Creo que nunca llegué a darle dinero alguno y la verdad es que tengo treinta y un mil. Venga, vale. Te doy el dinero. De hecho, eso no bastará. ¿Qué te parece? ¿En serio? Bueno, venga, vale. Dos mil. Claro, que... Con esa no podré dejar saldadas mis deudas. Así que mejor que sean tres mil. Muy bien, niña tonta y codiciosa. Ya puedes olvidarte de todo el asunto. Ahora me acuerdo de por qué nunca me la llevaba conmigo. Porque no se puede. Es que da igual lo mucho que tenga aquí. Que esta niña lo único que quiere es el dinero y vestirse bien y ya está. ¿No? Eso, perra. No pienso volverte a hablar. Bueno, vale. Pues adiós. Ya ves tú. ¿Tú querías una vida de aventuras? Pues te quedas sin ella. ¿Qué te crees? Es que yo empecé con tres mil de monedas. Creo que me dieron, si no, eran trescientos. Por Dios. A ver, tenemos aquí a Halhar. Que es el comerciante. Bienvenido al Junk que ha gritado. Yo soy Halhar Trondor. Y supongo que has venido a remolonear y arruinarme el negocio, ¿verdad? ¿Qué se supone? ¿Qué se puede comprar aquí? A ver. Bueno, nuestra selección de mercancías es vasta. Teniendo en cuenta que somos el almacén general de la noble villa del puerto final. Asimismo, mi herrero, aquí presente, puede mostrarte una mayor selección de armas, si lo deseas. ¿Por qué no eches un vistazo por ti misma? ¿Vale? A ver. Te voy a... Poco favorable, te vas a ir a la mierda, tío. Te vas a ir a la mierda. Poco favorable, me dice. Saludos, elfo. Elfa. Soy el herrero de Hagal. Si necesitas armas o armaduras y no encuentras nada de tu gusto, entre sus pertenencias puedo ayudarte. A ver, déjame. Déjame ver. Mira, este. Este ya sí que... Venga. De un modo favorable. Es que, claro. Es que, claro. Me dice de un modo poco favorable. Pues, chico, no me invitas a consumir tus productos. Te vendo todo esto. La capital élfica. Esto por aquí. Esto por aquí. Los libritos. Y ya está. ¡Suscríbete al canal!